Mucho gusto Margarita Doña Margarita, aquí Gandhi Bacá y Diego Pues más que nada pues solicitamos de su ayuda también para que esta empresa entregue ya también porque, pero que entregue en buen estado, todas las calles ya se están otra vez abriendo yo aquí ya tengo 13 años, todavía no había nada de esto, era puro cerro todo y ella, la construcción se la pasa nada más construyendo construyendo casas, pero las necesidades que tenemos en las villas, no las atiende ni en las mismas casas, porque entrega casas, en la prisa agarra y hace casas que están mal hechas porque cuando yo llegué aquí a vivir la casa se goteaba, parecía sedazo y nunca vino a repararla Es lo que le digo aquí al señor, como si están viendo como está de mal el camino, porque la gente sigue comprando y lo bien cara, bueno tres millones es un dinero porque yo no sabía cómo estaba el asunto aquí, pero ya lleva tres años pero sí, pero fíjense que a raíz de eso nosotros ellos prometieron me compras te voy a regalar va a haber casetas de seguridad, vas a tener puerta de que va a ser privada que no son privadas, son nada más villas, pero puede entrar cuando las muchas, pues no, porque ya ahorita, ya en un mes en menos de un mes nos atracaron cuatro casas y les digo no entonces presionamos a la empresa para que nos diera lo que fue todo el barandal de afuera pero las puertas ya no nos las ya no nos las quiso dar las pagaron ustedes y se pagaron les digo entonces ya fue pagan ustedes a la persona que cuida ¿por qué? porque la empresa dice te voy a dar casetas te voy a dar puertas te voy a dar y nada nada más ese enganche para que compre uno aquí casa y les digo no y andan haciendo por todos lados oiga bueno 13 años viviendo aquí ¿cómo ha sido la experiencia? no ¿cuántas veces le han robado? a mí gracias a Dios ninguna porque estoy en mi casa ¿verdad? la gente que sale a trabajar sí a mis vecinos ya van a a unos que son dos veces que los atacan en su misma casa ahorita al último fue a un señor que está recién operado también de corazón y ya le habían en pleno día se metió el fulano nada más que pues alcanzamos a echarlo para afuera que se fue luego porque él gritó y se fue pero ya le habían dado aviso con esa y si llegaron después y si lo atracaron en su casa se dio cosas y les digo no aquí la verdad que aquí todos tenemos que cuidarnos las espaldas porque no 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 hacen nada ¿seguridad pública no entra aquí? si si nos están apoyando ahorita si nos están apoyando a raíz de una junta que tuvimos nos están ayudando con el patrullaje entran a las villas y patrullan toda la que es la avenida pero pues Comedi brilla por su ausencia siempre en todas estas cosas y la mera verdad nosotros necesitamos que arregle y entregue a presidencia para tener también los beneficios que tiene presidencia porque va uno y pide a presidencia el apoyo de pintura de que si los calentadores solares que si todo el apoyo que tienen de para jardinería y esto no nos lo dan porque nada más les decimos somos de villas dicen no pero pues allá son ricos les digo ricos no somos les digo no somos ricos vamos al día también somos también trabajadores que vamos al día lo bueno es que ya se están organizando pues ya estamos aquí con don víctor que es el que nos está organizando a todos también como presidentes porque pues nada más éramos presidentes de nuestra villa y todo lo de allá afuera pues cada quien su escañita no pues ojalá logren controlar sobre todo la seguridad y vemos que hay proyectos este esto de los árboles que le parece no pues está bien ahorita que como no empezaron antes mire usted hace tres años los hubiera puesto no había todo esto era cerro completo no había ni pasada ni casas estas era solo no había ni aquí no teníamos ni tienda ni carnicería ni tortillería siguen sin tener nada les faltan este juegos cultura les faltan centros culturales cines escuelas pero ya todos los que están entrando ahorita a vivir aquí a villas ya la están agarrando peinada porque cuando la agarramos la agarré yo estaba despeinada no había ni siquiera una tienda donde ir teníamos que salir hasta allá afuera no hombre salía aquí y había leones no 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 leones pero si era puro cerro la verdad si era puro cerro y creo que estábamos antes mejor porque pues ni nos robaban no hombre ahorita ya hay puro cerro hay un tráfico lo que hay es tráfico si si no aquí venían luego a enseñarse a manejar cuando estaban recién las calles y no había carros cual ninguno si ahorita no quiera salir usted a las siete y media de la mañana y ya no puede porque no haya para donde y les digo no está difícil problema lo que hablamos un poco que no no hay una no se paleó no hay no hubo un modelo arquitectónico urbano que diera respuesta a tanta gente bueno nosotros lo que peleábamos también era que con mevi pues está viendo todo toda la gente que hay porque no dejó un lugar para una escuela una escuela un preescolar andan hasta en el centro los niños yéndose los levantan bien temprano ahí van dormidos en el camión y les digo no les digo ellos también tenían que ver y perver lo de lo de la educación de los niños más que nada les digo no ella le vale agarra construcción y ahora casas y más casas a él le caigan el dinero pues ya lo oyeron de verdad que interesante aquí villas de Guanajuato así está la cosa con toda esta experiencia en vida pues así se se califica el experimento de comevi de miles de viviendas porque si uno hace cuentas hablamos de hasta de 10 mil millones de pesos fácil ya sin hablar de intereses moratorios pero 10 mil millones de pesos debieron de amortiguar el impacto de tanta gente con vías de llegada vías de salida con servicios educativos ay no le fallaron en todo lo social verdad si la verdad si económico también pocas años bueno ya ya vamos a empezar nos vemos vamos a regresar para el sistema de noticias de TV Guanajuato con imágenes de Diego Hernández informó Grandivac